Bueno, la Junta de Clasificación Docente, en este caso la de Región Sexta, porque tenemos seis juntas en toda la provincia, justamente funciona para todos los docentes de las escuelas públicas y privadas. En esta oficina se hacen las aperturas de legajo, se resguarda la documentación, los legajos profesionales, pero por otro lado, y lo más importante, se elaboran los puntajes que marcan de alguna manera la carrera docente, se realiza el asesoramiento que corresponde, se confeccionan los listados y también se planifican y se llevan a cabo todo lo que es concursos, concursos de traslado, concurso de ascenso jerárquico, concurso para titularizar. Digamos que es la que orienta y la que guía la trayectoria docente, es básicamente la parte académica de ellos. Por eso el funcionamiento de la Junta es tan importante y digamos también que como realiza muchas de las aperturas de los docentes que ingresan a la docencia, también ese trabajo se hace en esta oficina. Somos de alguna manera los que habilitamos a la gente a que puede ingresar en las escuelas. Porque la Junta está conformada por algunas autoridades, ¿quiénes son ellos que las conforman? Sí, son cuatro personas, es un cuerpo colegiado y está formado por un representante del gremio de ATECH, un representante del Ejecutivo, un representante del Ministerio de Educación, y dos docentes que son electos, que son los que los docentes van a tener la posibilidad de votar este 30 de noviembre.